Mi nombre es Fernando Bañuelos de homocinefilos.com Señor Guzmán, qué gusto saludarlo. Mucho gusto. Qué placer. Es un honor. Gracias. Muchas gracias. Evidentemente tiene una carrera larguísima en Hollywood, que ha hecho papeles de todo tipo, pero básicamente de latino. En este contexto, ¿cómo encaja su papel en Viaje 2, La Isla Misteriosa? Bueno, hice el papel de un papá, piloto, y encuentro la comedia en esta película. Una aventura que no esperaba yo a llegar, pero llegué y al fin de esta película salí bastante bien. Sí, evidentemente es una película que reclama de un gran esfuerzo como actor, ¿verdad? Ajá. Por todas las situaciones que representa. Bueno, también fue mi primera película en 3D. Nunca he firmado una película en 3D. Esto para mí fue algo diferente. Vi la película hace ya una semana atrás y el 3D se ve fantástico. Y los colores en la película se ven brillantes también. Y la actuación de todos los actores en la película. Para mí me encantó trabajando con todos ellos. Dwayne Johnson, Josh Hutchinson, Michael Caine, el gran Michael Caine. Y también filmando en Hawaii. Que eso fue un lugar bastante bello. ¿Le podría explicar al público de homocinephilus.com cómo es el proceso de filmación de esta película que está llena de efectos especiales que le gustan al público? Bueno, la iguana es una bolita. Como una bolita así en un palo. Pero el director tiene un iPad. Y en ese iPad, él hizo animation sobre la escena. Él te enseña la escena. Cómo se va a ver. Para uno tenga la idea. Que es una iguana. Aunque tú es una bolita. Eso ayuda a uno para tener la visión sobre lo que el director ve y lo que va a ver el público. La referencia con el público. La referencia con lo que se está filmando. Exacto. Y por ahí uno pone eso en su mente. Y sale uno bastante paniqueado. Y corriendo. Y sudando. Y por ahí va. ¿Qué otra cosa nos puede comentar de la película? Porque evidentemente, bueno, pues tiene usted que atender estos efectos especiales. Y convivir con grandes actores. Que eso implica, pues, un doble esfuerzo para cualquier histrión. Bueno, la verdad es que yo trabajo con tantos y tantos actores. Que yo no pienso eso. Solamente pienso, estamos en una isla aquí. Estamos medio perdidos. Cómo vamos a regresar. Y nunca yo pienso que estoy trabajando con Michael Caine o Dwayne Johnson. Solamente esto no es buena situación. Y cómo vamos a salirle aquí. Pero eso es lo que yo hago. Porque como actor, he trabajado con, bueno, con quién no he trabajado. Wiggleman. Y este, bueno, por ahí yo sigo en ese camino. En esa, en esa, en esa, ¿cómo se llama? Mentality. En esa idea. ¿Cómo ve usted el papel de los latinos en Hollywood? ¿Cómo ve usted el papel de, van ganando más posiciones? ¿Tienen mejores protagónicos? ¿Hay una corriente latina en Hollywood? Y usted, bueno, es un representante porque, como usted dice, ha estado en todas las películas. Ha estado permanentemente fluyendo con la industria del cine. Bueno, yo creo que en Hollywood hay bastante más oportunidades para latinos, pero no solamente como actores, pero como directores, escritores, operadores de cámaras, productores. Hoy en día hay 800 canales de televisión y bastante más oportunidades, pero también creo yo que son los latinos mismos que se tienen que hacer oportunidades para ellos mismos. Porque se pueden. No es solamente que uno tiene que esperar a Hollywood que le haga la oportunidad, pero nosotros mismos no podemos. Porque nosotros mismos tenemos los talentos, tenemos la visión, tenemos la historia, diferentes historias de diferentes lugares. Y este, así es como yo lo veo. No es que yo tengo, o latinos en general tienen que esperar para Hollywood que le ofrecen una oportunidad. Pero nosotros mismos no podemos ser la oportunidad para presentar películas. Entonces los mismos latinos tienen que generar sus oportunidades de acercarse a la industria para generar esa dinámica. Seguro, seguro. Porque, tú sabes, no es sobre hacer películas por latino o para latino, pero hacer películas para el mundo entero. Porque cuando una película como esta sale, no es una película para fanáticos solamente de 3D. Es una película para familias, para la juventud, para la gente que le encanta el 3D, la fantasía. Tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú sabes, es una película que se puede ver de aquí hasta el fin del universe, como dicen. Otro asunto muy importante que me parecía preguntarle era el asunto que hace usted un papel de un padre muy amoroso, en donde prevalece el valor de la familia, que es un asunto que también se trata un poco en la película, ¿no? En este clásico en donde se atraviesan Swift, Verne, y claro, es este clásico de la literatura, de la gran ficción. ¿Qué nos podía comentar al respecto, señor Guzmán? Bueno, yo soy padre, tengo 3 hijas, yo hago cualquier cosa que tengo que ser para apoyar a mis hijos. En esta película se me ofreció esa oportunidad, porque tuve una hija en esta película y quiero lo mejor para ella. Y como padre yo voy a ser lo que tengo que ser para apoyarle, para ella conseguir su sueño en su vida. ¿Hay algún papel que quiera usted hacer en el contexto de la industria de Hollywood? ¿Algún papel que usted quiera representar como latino, como Luis Guzmán, como simple actor, y que quiera compartirlo con nosotros? Yo quería ser el presidente de los Estados Unidos y ajeglar el ejeguero que hay. Luis Guzmán. Bueno, pues ojalá y se le conceda, y ya lo estaremos viendo como el presidente de los Estados Unidos. Y por supuesto, nos lo disfrutaremos mucho y nos divertiremos mucho. Muchas gracias. Señor Guzmán, ha sido un placer. Gracias. Mucho gusto. Un placer. Gracias por su apoyo. Gracias por la entrevista. Gracias. Gracias.